La Embajada Cristiana Internacional Jerusalén en Guatemala y Canal 27, el Canal de la Esperanza, presentan su programa La Hora de Israel. A partir de este momento, usted disfrutará de un contenido especial dedicado a la celebración de los 70 años de fundación del Estado de Israel. Que Dios bendiga sus vidas en La Hora de Israel, que la Embajada Cristiana Internacional Jerusalén presenta para bendecirlo a usted y al pueblo que Dios eligió por la eternidad de los siglos, el pueblo judío, el pueblo de Dios. Quiero contarles cómo iniciar este programa guiado por el Señor. Oigan lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 43 en la Santa Biblia. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Zeba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Leí el versículo 1 al versículo 7. Esta profecía se ha cumplido. El pueblo de Israel volvió a la tierra de sus antepasados. Y para hablar sobre un milagro que ocurrió en 1947, he invitado al rabino de la comunidad judía de Guatemala, a quien aprecio con todo mi corazón y bendigo con toda mi alma. Y estoy muy agradecido de que esté con nosotros. Quiero leer su currículum para que los que no lo conocen puedan entender cómo Dios lo trajo en su voluntad a nuestra nación. Rabino Josef Garmon. Nació en Jerusalén el 29 de enero de 1988. Estudió en la escuela Derej Tebuna Ramot, Jerusalén, la primaria. Posteriormente cursó en la yeshiva Imrey Noam, tres años. Se graduó de la yeshiva de altos estudios Torah Or en Jerusalén, siendo el Rosh Yeshiva uno de los grandes de la generación, el rabino Chaim Pinjas Chaimberg, que en paz descanse. Durante cuatro años, de los cuales, aparte de los estudios comunes, incluyeron cursos de alta cultura, rabinato y judaísmo, de análisis espirituales, historia, ciencias y religiones. También hizo todos los estudios rabínicos, incluyendo los exámenes en Pirhei Soshhanim Daat. En esta época comenzó a escribir su primer libro nombrado Toldot Hasman, Generaciones del Tiempo, eso significado, el cual ya está en el mercado con 30 mil ejemplares y está en proceso la sexta versión que pronto saldrá en español a la disposición del público hispanoparlante. El libro abarca toda la historia con explicaciones especiales y profundas de los sucesos importantes, combinándose con los midrashim, no tan comunes junto con los descubrimientos científicos recientes. En el año 2007, fue llamado a la yeshiva Or Torah del Rab Shaul Malech, Shlita estudiando Habruta con él y ayudando a encontrar fuentes a sus conferencias. En el año 2009, se regresó a Israel para casarse con su esposa Margalit. Ella es maestra y origen de las fuerzas para el Rabino. Miren qué forma más linda de expresar el amor a su esposa. Un mes después, regresó a México nuevamente con Rab Shaul Malech en su Colel. Durante estos años, ayudó a Rab Amram Anidhar a preparar los diversos temas de sus conferencias y de sus libros hasta hoy en día. En el 2011, fue llamado a Bogotá, Colombia, para dar clases por un mes y medio en distintos lugares. Después, regresó a México al Colel Shubá Israel de estudios halágicos y talmúdicos. Estudió con Rab Eliahu Admoni el Rosh Colel del mismo y dio clases en Daf Hayomi en la noche, apoyando a personas que estaban en proceso de acercamiento. De vez en cuando, dio conferencias a estudiantes en Morasha, institución en la cual se dedica al comienzo del camino del judaísmo a estudiantes universitarios. En el año 2013, fue llamado a la comunidad de Cali, Colombia, para dar clases y conferencias durante un mes, siendo también Hassan. Le pidieron que venga también en las fiestas para acompañarlos. Estas oportunidades se han convertido en vivencia para la comunidad de Cali, como el rabino de la comunidad en Colombia. A mediados de este año, gracias a Dios, nació su primera hija. Les cuento que es una belleza. Shir, en la ciudad de Cali. Fue destacado como el rabino principal de la comunidad, en la cual ha logrado levantar la comunidad en menos de dos años de muchos aspectos. En el 31 de mayo de 2015, se fue a hacer cargo, vino de rabino principal de la comunidad judía de Guatemala. Es así como él ha estado haciendo un libro que ha terminado en el 2015, su segundo libro llamado Toralogía. Tuve el gusto de leerlo. En español, lo logró lanzar en diferentes países en miles de ejemplares. Al mismo tiempo, está trabajando en su tercer libro de Pirkei Abot y cuarto libro sobre Israel. En 2016, terminó también estudios de diploma sobre PNL Internacional, consejería familiar y diploma de teología en Israel. Aparte de eso, está estudiando historia y filosofía en la Universidad Abierta en Israel. El rabino tiene maestría en ciencias humanas y sociales vía UNESCO. El rabino tiene una especialidad de clases en temas diferentes. Ya ha difundido sus clases y artículos en distintas páginas en todo el mundo. Y más de cien mil personas han visto sus páginas. Últimamente, se puso mucho más en el enfoque de eventos con líderes de todas las religiones y políticos de alto nivel en América Latina para difundir la verdad sobre Israel y aumentar su amor y tolerancia en el mundo. Hermanos benditos, quiero presentarles a quien ustedes ya han visto en el Canal 27, pero me siento feliz de haber leído su currículum. Rabino Josef Garmón, lo amamos y bendecimos. Bienvenido de todo corazón. Muchas gracias. Siempre es un placer estar aquí con usted. Es un placer, como usted dijo, que las profecías se están cumpliendo. Y siempre me imagino el Canal 27, si fuera hace 80 años, hablando con tristeza de la forma, de la situación del pueblo de Israel como está, y que no tienen estado y que no tienen nada. Y en tan poco tiempo todo se cambió y estamos en Canal 27 hablando de profecías que están cumpliendo. Amén. Esa es una gran alegría. Gracias a Dios, Rabino. Me bendice tanto su presencia, su conocimiento tan amplio de los temas que conoce y que nos bendice en Guatemala tenerle. Quiero contarles que invité al Rabino para este programa con la intención de hablar un poco de la preservación divina de la palabra del Eterno, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque no hay ninguna duda en mi mente ni en mi corazón de que Dios eligió a Israel para que fuese su pueblo, tal como lo dice la Santa Biblia. Y también decidió hacer un milagro al guardar su palabra en un acantilado en Qumran, cerca del Mar Muerto, en Israel. Rabino, cuéntenos cómo se siente usted al hablar de que la palabra la preservó Dios a la forma que lo hizo tan sobrenatural. Antes de eso le voy a contar algo que tiene que ver con esto para entender por qué Dios lo hizo. Estuvimos leyendo la semana pasada sobre la partida del mar. Dios partió del mar, es un milagro, pero no lo hizo así nomás, sino el pueblo cuando estaba ahí, Moshe, Moisés estaba rezando y Dios le dice, Moisés, por favor deja de rezar. Ahora no es momento de rezar, ahorita es momento de actuar. Entren, pero todavía no se partió del mar, pero ellos tenían que entrar, tenían que mostrar la fe y tenían que entrar. En el momento que hicieron esa acción, lanzaron al agua, Dios ya hizo el milagro. Quiere decir que siempre tenemos que poner primero nuestra parte y después podemos recibir el milagro de Dios. No es nada más esperar todo el tiempo, tenemos que hacer acción. Uno le dijo a su amigo que estaba en la piscina, le preguntó si el agua está fría. Hijo, está fría, pero en cinco minutos te acostumbras. Hijo, entonces regreso en cinco minutos. No existe eso, uno tiene que lanzarse y hacer acción. Entonces también en esa parte de la Biblia, el pueblo de Israel durante todo el tiempo cuidaron esa tradición de papá, hijo, hija. Todo el tiempo en la familia tenían que estudiar, tenían que contar, es una obligación estudiar. Quiere decir que de nuestra parte siempre tratamos de mantener esa tradición y Dios después pone de sus milagros para que esas cosas no se borren. Entonces siempre hay entre nosotros y no importa de qué religión uno va y entre Dios la relación tiene que ser empieza, actúa y después yo también te voy a ayudar. Pero no es que uno siente pasivo y Dios le va a dar todo. Entonces uno tiene que abrir el recipiente en otras palabras. Y ahí estamos hablando también toda la manera como sucedió las cosas. Estamos hablando de más de 15 mil rollos que se encontraron entre los años 1947 a 1956 más o menos. Y esa fue también una forma milagrosa porque el Muhammad Adib, el señor que lo encontró, a un señor, un árabe, que ni siquiera sabía de qué se trata eso. Lo usó para cubrir pescados y cosas así. Y de repente que se encontró la manera y lo empezaron a darle fama y lo empezaron a vender y el mismo Estado de Israel compró algunos de los rollos. Empezamos a valorar más de lo que está ahí y de repente cuando te aparecen todos los libros estamos hablando que es el texto hebreo más antiguo que encontramos hasta hoy en día porque estamos hablando hace más de dos mil años. El texto que más tiempo tenemos, tal vez dos mil seiscientos años, pero es un pedazo de la bendición de los coanim en el templo. Pero aparte de eso, los textos que se encontraron son los más antiguos. Tienen un valor histórico primero de todo, más de dos mil años. Hay diferentes opiniones, quién lo escribió, de qué, porque sabemos que el pueblo de Israel en esta época tenía diferentes grupos como esenios, saduceos, todo eso. Y la opinión clásica era de los esenios. Esa es la opinión clásica de muchos historiadores porque varias cosas que se relatan ahí en otros rollos están muy parecidos a lo que encontramos en la forma como los esenios recibieron miembros nuevos, por ejemplo. O hay otro historiador antiguo que habla de gente esenia que vivieron en Qumran. Entonces, esa era la opinión clásica, aunque hay algunos historiadores que dicen que eran de los saduceos porque no alcanzan, no puede ser que tantos rollos llegan de un lugar de cien personas porque ahí está hablando de diferentes textos y todo esto. Hay diferentes opiniones de dónde llegó, pero hay una sola verdad, que esa es parte de la Biblia. Estamos hablando aquí de una parte de la palabra de Dios que se guardó y hasta hoy no se cambió, se quedó igual. Hay profecías que se cumplen gracias a Dios, pero la palabra se queda igual. Y esa es la parte más interesante porque cuando hay demasiados cambios, ya la esencia se está borrando. Y aquí estamos hablando de una sola esencia que muestra más de todo que el pueblo de Israel siempre tenía su historia con la tierra de Israel. Entonces, no podemos decir que no hay. Si yo ahorita me pongo a pensar que Israel no tiene contacto, pero no hay forma de negar todas esas pruebas que se encuentran porque no es asunto religioso y no es asunto político. Es asunto de verdad o de mentira, de ignorancia o de conocimiento, de luz o de oscuridad, pero no hay aquí político, religioso y esto. Entonces, por eso hay también árabes. Ayer justamente me mandó un señor, un árabe de Irak y después le muestro, me mandó, yo soy de Irak, pero amo a los judíos porque encontré que su historia es verdad. Entonces, hay algunos que abren los ojos y dicen, nosotros los árabes, como dice un historiador árabe, tenemos Meca, tenemos Madina, tenemos diferentes ciudades sagradas y tenemos 22 países. Para mucha gente del mundo es poco, pero un país para el pueblo judío para mucha gente es demasiado. Y esa no entra a la lógica, mientras cuando vemos siempre y leemos la Biblia y vemos la Biblia, los hoyos que se encontraron hace 2.000 años y vemos monedas de hace 2.700 años en hebreo, no en árabe, no en otro idioma. Entonces, vemos una conexión que no se puede borrar. No hay forma de borrar esa conexión, aunque queramos, pero la historia es más fuerte de cualquier otra intención de borrar historia y robar nuestro futuro. La idea es formar nuestra historia y construir nuestro futuro y el futuro del mundo. Gracias a Dios, ayer salió que Israel recibió tercer lugar del mundo de país de innovaciones nuevas al mundo. Y eso es algo que yo digo, hoy en día Israel es solución para el mundo, no es problema para el mundo. Él trae tantas cosas buenas al mundo y la palabra de Dios en la Biblia y todo eso se está cumpliendo también a nivel mundial porque queremos paz. Cada palabra, cada canción que tenemos, metemos la palabra paz ahí. Entonces, por eso es tan importante saber esa historia de Qumran y entender que puede haber una coincidencia, puede haber dos coincidencias, puede haber tres, pero no puede haber tantas coincidencias. Uno le dice a su amigo si creen coincidencias y le dice que no, el otro le contesta yo tampoco, qué coincidencia. Pero hay un límite donde cuando ves todo un rompecabezas que se está cumpliendo y se vuelve un dibujo bonito y uno dice no, aquí no hay dibujo, aquí nada más hay pedazos. Sí, claro que hay pedazos, pero esos pedazos forman algo, algún propósito. No podemos pensar que el Señor que hizo ese juego de rompecabezas quería hacer pedazos nada más. Él quería que formemos el dibujo y eso es lo que hacemos. Gracias a Dios y digo a mis hermanas y hermanos guatemaltecos, ustedes están haciendo parte de ese dibujo bonito que Dios por alguna razón de él escogió a Guatemala porque dos veces ya no es coincidencia en 47 y ahora otra vez no es coincidencia. Aquí hay parte de Dios que dice Guatemala yo quiero que sea parte de ese dibujo bonito de parte del propósito de transmitir esa luz a las naciones. Rabino Bendito, el tema de Qumran, de los rollos del mar muerto ha fascinado mi alma siempre.